¡Gracias! 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 Nosotras estamos hartas del agua. ¿Por qué? Porque es que todo el rato, Carteres, bebe agua, que el agua es buena. ¡Pues bella te pone bella! Que sí es buena para el cutis, para los niñones. Yo, del único líquido que me fío, es el alcohol. ¡Eso sí que te da vidilla! Sí, sí. Yo creo que la función del agua es la de los hielitos del sábado por la noche en el cubata y hace clínico. Un sonajero de adultos, que algunos si no se toman 5 o 6 no duermen bien, ¿eh? ¿Y qué me decís? De que esto es verdad. En España el alcohol es medicina popular. Tengo un problema, cubata. No tengo ninguno, cubata. Tengo un examen, pues cubata para que tal le llegue al asunto. ¿Qué me ha salido muy bien? Cubata. ¿Qué me ha salido muy mal? Dos cubatas para este chaval, porque... Y también es bueno para todo el locomotor. Yo he visto a gente andando a gatas con una confianza que flipas. Y los que ven doble, que vosotros ahora mismo vais a una farmacia y decís, ¿tadme un colegio para ver doble? Y ellos van a decir, no, no existe, no estoy inventado. Pero en cambio yo te doy una botella pa' charán. Y ves el doble con el triple. Pero el problema no es del alcohol. No, no, no. Es del cerebro, que no está acostumbrado a las imágenes del estéreo. Claro, es que vamos. Además, te ayuda a ver, a valorar la belleza. El chico es seca al principio. Después de cinco o seis pelotazos, ¡ay, cómo se ha puesto el rey! ¿Y qué me decís de ese puntillo de valentía que te da? Se nos ha pasado a todos. En las vaquillas a las ocho de la mañana, sentados con tus amigos. Y clín, 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 clín. Y entonces viene el más listo y salta. ¿Quién se atreve a saltar a las vaquillas? Y el más mamado, en un microsegundo lo ves. ¿Qué ha saltado? Dos vallas. Y lo ves, en medio de la plaza, toca la nariz. Y toca la nariz. Ahí está. Y entonces suena la charanga. Tu amigo empieza a hacer recortes, contoreos, que ni tú sabías que existía eso. Repartes el cuerpo, que vamos. Y entonces, claro, suena la vaca. Y hay una conexión entre tu amigo y la vaca. Madre mía. Que el amigo no lo ve, pero los demás sí lo ven. Entonces ya está todo hecho. La vaca lo ha visto, lo ve débil. Entonces dice, a por este voy. Y en ese momento en que tú te descuidas, de repente ves a tu amigo. Tirado, remozado con una croqueta, que ya ni la vaca lo quiere. Contra la valla. Y tú te pones con una cara circunstancia. Y dices, este se nos ha matado. Pero aparece el brazo milagroso. Y clín, 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 clín. Ya está todo bien. Ya está. Que el iPhone está en la otra punta de la plaza, hecho una mierda. Pero eso sí, del cubato nos ha pedido una hoja. O sea, es increíble. Pero una cosa. Que si no llegase por el alcohol, me salió porque colgo la vaca. Pero tampoco hay que abusar del alcohol, ¿eh? Tampoco. Porque, por ejemplo, como el tabaco, el tabaco avisa, pero el alcohol no. Bueno, y los chavales hoy en día no saben beber. Eso que nos ha pasado del puntillo que acaba casi en coma. Entonces tú estás en la plaza. Con tu puntillo ahí, él haciéndolo con la... Y clín, 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 clín. Y de repente... Se te queda cada colcho. Ya no sabes si la goma del calcetín está arriba o abajo. Y apareces en el parque. Con tus amigos haciendo contigo de todo, eres vudú. Y empiezan para arriba, para abajo. ¡Ey, no! ¡Ey! 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 ¡El agua! No sé qué. Bueno. Apaga el cigarrón en el ojo que eso despeja mucho. Y aparece el listo de turno. Nos lo llevamos a casa. Y que se muera. Entonces ahí está. Te dejas en casa. Tú a tu aire. Mamao. Y llama. Y entonces ahí está. Se abre la puerta. Y aparte terminé todos los dos con rules. ¡Ay, cómo vienes! Échame el aliento. No, no, no. Échame el aliento. No es para que te quites las horquillas que te las fundo con el pelo. Y entras al salón. Y escuchas la frase. ¡Mira tu hijo! ¡Que va Pili-pi! Sabes que tú llevas una borrachera del 15 y tu madre se pone a decir Pili-pi. O sea, a ver a quién se le ocurre es Pili-pi. Bueno. Y enfilas el pasillo. ¿Qué sensación de abandono? ¿Qué sensación de abandono? 16 años en esa casa y no reconoces ni un mueble. Y pum. Y pum. Y pum. Con todo te das. Te chocas hasta por lo que no existe. Pues con esto. Entonces entras en tu habitación. Y aquello no era una barca o un avión. No, 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 no. Aquello era Home Cinema.5 nuevas tecnologías. Los unidos entraban por un lado, las imágenes por otro. La cama parecía a la de la niña del exorcista. Vamos, vamos, que nos vamos. Pero se soluciona. Hay una solución. Se coge el pie. Y se ancla. De aquí estoy, aquí se mueve. También puede ayudar sujetarte con la pared y con la mesilla de noche que todos tenemos. Y ya, pues, no se mueve nada. Entonces claro, por la mañana hasta la casa, linda manzanilla. Entonces tú te quedas así y dices, ya está. Si te tal con Pepsi, con Coca-Cola, vamos igual. ¡Ya está! Gracias. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!